Y vamos ahora al estado de Chiapas, allá se encuentra Argenis Esquipulas, pues con esta tragedia aérea, este percance o lo que se ha manejado como un accidente aéreo, donde murió el diputado federal por Chiapas, Juan Pablo Montes de Oca. Tú tienes la información, adelante Argenis Esquipulas, platícanos porque pues murieron, pues hay integrantes de la familia, no solamente el diputado, sino también sus familiares. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gregorio, para comentarte que el saldo total hasta estos momentos que se ha dado a conocer son de ocho personas que murieron en este accidente, bueno, así llamarlo, ya que primera información preliminar es que la avioneta donde viajaba Juan Pablo Montes de Oca, diputado federal con licencia del Partido Verde y coordinador operador político del candidato a la gobernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, pues falleció la tarde del jueves cuando se desplomó esta avioneta que viajaba rumbo al aeropuerto internacional de Palenque. Lamentable noticia fue confirmada por el propio Eduardo Ramírez Aguilar a través de su cuenta X o de Twitter, donde detalló que el deshidrador perdió la vida, al igual que su esposa, hijos y también, pues, el piloto de 22 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 3 de la tarde de ayer jueves y luego de que esta avioneta despegara de Tuxtla Gutiérrez con destino al aeropuerto internacional de Palenque. Sin embargo, la avioneta se desplomó en elegido el lote 8 en el municipio de Salto de Agua por una posible falla o poca visibilidad en la zona. Es lo que se está manejando. De acuerdo con la información, también se está dando a cabo que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Federal también de Chiapas inició carpeta de investigación tras el desplome de esta avioneta donde fallecieron estas 8 personas. Acaba de confirmar hace unos momentos, de acuerdo a estos hechos, bueno, la avioneta presentó, pues, estas posibles fallas mecánicas. El agente del Ministerio Público de Federación Personal del Ministerio Pericial se dirigieron al lugar de los hechos en lo que se, pues, lo contó, trasladaba esta aeronave despegando del aeropuerto Ángel Albino Corzo. El gobernador del estado de Chiapas, también, Rutilio Escandón Cadenas, lamentó profundamente la pérdida, la muerte de estas 8 personas, juntamente también con el piloto, el capitán, el piloto de esta nave. Aún todavía se está investigando por parte de la Fiscalía General de la República qué es lo que ocurrió en este accidente. Cabe mencionar que, pues, Juan Pablo Montes de Ocas se encontraba ya en el estado de Chiapas porque iba a estar presente en lo que es el arranque de campaña del día domingo del candidato por el partido Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, a la gobernatura del estado de Chiapas. Pues ahí estamos con esta información. Evidentemente, pues, es una noticia trágica. El fallecimiento del diputado. Entiendo que era diputado ya con licencia, ¿no, Argenis? Era diputado con licencia, pidió esta licencia, Gregorio. Para coordinar la campaña, ¿no? Para, exactamente, para estar en la campaña como coordinador de operación política. Fíjate nada más. Qué desgracia. Y, pues, ahí los familiares, el piloto, bastante joven también, ocho personas en total por este percance aéreo, del cual, pues, sabremos de conocer ya la investigación que decías ha sido atraída por la Fiscalía General de la República. Así es, está siendo investigada este caso por la Fiscalía General de la República. Apenas acaban de dar esta información, este comunicado, donde ya se está, pues, investigando estos hechos, ya que la familia también del político se encontraba en el extranjero y están viajando. Y, bueno, para seguir todos los protocolos también. Y también se están realizando, igual, pues, es la identificación de estos arrestos humanos. Trágico este percance aéreo, la muerte de ocho personas allá en el estado de Chiapas. Estimado Argenis, gracias, como siempre. Muchísimas gracias, Gregorio. Buenas tardes. Gracias, Argenis Esquipulas, allá en el estado de Chiapas.